¡Apareció un muerto Chazarreta! ¡Pedro Chazarreta! ¡El mío! Te presento a Mariano Sarabia. Es el nuevo encargado de policiales. ¿Qué hacía aquí, Betibú? Me convoco a Rinaldi para escribir sobre el caso Chazarreta. Es como estar adentro de una novela tuya. De cualquiera. ¡No! Este caso va a ser impactante. ¿Lo reconoce? Las furias. Debería a unos sádicos con imaginación. En realidad estamos tratando de encontrar algo que los una a todos ahora en el presente. ¡Pero usted me está cagando! La foto original desapareció de la casa de Chazarreta. Salvo Collazo están todos muertos. En la Fiscalía me dijeron que no había novedades en la causa. A nuestro corresponsal en Miami le parece una locura nuestra idea. Hay algo que se nos está escapando, no sé. ¡Corrido! 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 Gracias por ver el video